Hola que tal amigos, los saluda de nueva cuenta su amigo y servidor Ricardo León aquí desde la casa de todos ustedes de Rancho La Betulia para presentarles el avance de este mes de estos dos prospectos que tenemos en este proyecto la primera de ellas como la pueden ver es la Mariana esta llegó allá realizando trabajos con freno fijo como pueden ver en este trabajo de calentamiento a su vez estoy trabajando la rienda estamos ya más enfocados en la rienda y en hacer hocico es un trabajo que hacemos en un círculo y cada vuelta que damos cortamos el círculo en diferente dirección esto con la finalidad de que se acostumbren a andar más sobre la rienda de afuera la verdad que esta llegó allá amacizándose bien del hocico ya con más agilidad en sus movimientos ahorita este mes prácticamente nos hemos enfocado en eso en madurar la boca, en trabajar más la rienda y pues bueno la verdad es una yegua que tiene muy buena cabeza que tiene mucha disposición a trabajar y que aparte de eso pues la verdad muy seria de cola, muy seria de hocico este es una yegua que la verdad me gusta mucho es una de mis favoritas y pues esperemos que llegue bien a la etapa final que pues ya nos quedan varios meses y parece que vamos por buen camino y pues bueno aprovechando el espacio para agradecer a nuestro patrocinador Betulia Boots por regalarnos este par de botines que usamos para este vídeo la verdad muy cómodos, muy recomendados y le agradecemos muchísimo por todo el apoyo pues bueno como pueden ver el trabajo que hacemos para los lados sigue siendo el mismo es un galope corto siempre pidiendo la costilla esta yegua estas últimas semanas la verdad que se ha soltado muy bien a comparación del vídeo pasado ya con más soltura este ahora procuramos ya agarrarle una sola mano a un manqueada este ahora no pedimos tanta velocidad sino que sea un ritmo un ritmo estable cuidando un poco más la pata este la verdad que ya con mucha más soltura un ritmo más parejito y la verdad que la yegua se ha sentido muy cómoda en ese aspecto ha agarrado una postura que me gusta mucho una postura abajo ya no son unos lados tan brincones ya ahora la verdad que se mueve más cómodo ya un estilo que me gusta más un estilo que procuro en todos mis caballos que se muevan abajo que mantengan un ritmo firme o sea que crucen bien las manos y que no bajen o suban de más el ritmo que sea algo parejito como pueden ver a esta yegua le ponemos un bajador la verdad no lo acostumbro con todos los caballos pero esta yegua como apoyo me ha servido bien este como les comentaba en el vídeo pasado es una yegua un poco explosiva en la carrera ahora trabajamos que sean carreras más estables que sean carreras parejitas y pues bueno es una yegua muy segura parando aquí tenemos al segundo prospecto ella es la Peggy igual realizamos el mismo trabajo de calentamiento que con la Mariana trabajamos mucho las direcciones la verdad es que esta yegua a diferencia de la otra es un poco más difícil de boca siempre ha sido un poco más aguada entonces ahorita lo que procuro es que se amacice bien en la boca que tenga más rienda es una yegua que la verdad de lados y de punta muy buena muy buena en sus movimientos entonces ahora me he enfocado más en amacizarla muy bien del hocico y pues bueno ya como ya tenemos un trabajo previo de lados y de punta ya cuando le volvamos a recordar pues no va a tener ningún problema no todos los caballos son iguales hay unos que aprenden un poco más rápido unos más lento la verdad es que esta en el sentido de aprendizaje tiene muy buena cabeza también aprende muy rápido nada más que es como les comentaba es de boca poquito más difícil entonces ahorita hay que hay que priorizar el amacizarla la verdad es que no se ha trabajado tanto de lados y de punta este mes me he enfocado más en esto en sacarla a caminar al campo en darle muchas direcciones que siempre vaya agarradita de la boca y la verdad es que se ha estado comportando muy bien tanto esta como la otra son frenos suaves son frenos de pata corta parece que este va a ser los frenos con los que se van a quedar siempre me gusta que sean de boca suave pero no aguados que estén macizos de la boca que cualquier gente les pueda jalar este es un poco el trabajo de los lados la verdad como les comentaba no nos hemos pegado tanto en los lados este mes este ha sido más a la rienda muy de repente le damos una movida de lados entonces este ahorita como la van a ver un poco un poco perdidita una mano todavía a la hora de moverla este le ha batallado para para el ritmo ya que pues si es un gran cambio este el moverlas a dos manos allá a una este igual que la otra pues la movemos aún manqueada manqueadita en un galope corto cuidando la costilla este pero igual va a ser una yegua que se va a emparejar muy rápido a la otra este que tiene más velocidad que aquella nada más que esta ha sido un poco más batallosa en el pozo ahí como la pueden ver buscamos que sea un ritmo parejito un ritmo donde se queda un poco más en la pata y pues bueno ya para finalizar el trabajo siempre termino con este ejercicio que pues básicamente son las medias vueltas este aún la ayudamos manqueadita pero pues esto nos va a ayudar mucho con el trabajo de medios y pues que tengan más rienda una sola mano que sean más ágiles a la hora de moverlas esperemos que les haya gustado el avance de la otra yegua y de esta como les comento este mes prácticamente fue mucho enfocarnos en la boca y en la rienda entonces el siguiente mes veremos más movimientos de las dos ¿Qué tal amigo? Buenas tardes les habla su amigo Jesús Ponce para saludarlos y mostrarles el avance de la chona esperemos que sea de su agrado ahorita les vamos a dar una calentadita y unos laditos quiero platicarles que ya yo siento que que tuvo un poquito de avance ya ya la empecé a arrendar a a empezar a trabajar perdón a poquito a rienda junta parece que que va avanzando un poco a ver si para el otro mes ya ya le ponemos un filetito para que vaya para que se vaya ya no lo que ya le llamamos el freno quiero mandar un saludo y un agradecimiento a a Alfredo el güerito franco que fue quien me nominó a con Juanra para este proyecto por ahí nos visitamos muy seguido tenemos un buen lazo de amistad y quiero a través de este medio mandarle un saludo y un agradecimiento pues también por él por él estamos aquí gracias güero y también a su papá a don Alfredo ahí tenemos buena amistad con con los señores y esperamos que se encuentren bien como lo dije en el video anterior una yebuita calientita impaciente impaciente calientita pero la hemos estado caminando mucho a ver a ver como nos funciona ya más entradita más acoplada ya recordarles que pues si tiene tres cuatro meses menos que los demás por eso todavía a veces sin freno pero ahí anda no se raza la chona no se Oh, ya más entradita, una lloguita muy explosiva Ya me gusta un poquito mejor que el otro video, porque les digo, ya trae un poquito más de mandato en sus ejercicios Ya más acopladita, a ver si sigue así Oh, ya más a la mano, más prestadita Siento que va a ser bueno, de buena velocidad A ver, voy a echarle unas puntitas, a ver cómo funciona Aquí saludando a los amigos que vinieron, el famoso Chiba y Álvaro, el tealador del Valle de Guadalupe Ahorita le vamos a dar una pequeña reconocidita ya al final y luego una más larga, a ver cómo se porta Ahí me brinco poquito, pero nomás era para que llegara Aquí está, te Vamos a echar otra, ahorita ya más larga Oh Ya está muy avispadita, muy lista Ahora le dimos en este cuadro porque el otro Ya hace falta poquito más aceite, ya está medio porosito Acá también tenemos arregladito un pedacito y le vamos a dar ahora acá a ver cómo Cómo funciona, más o menos es el mismo nivel de resbaloso que tenemos este pedazo y el otro Vamos a ver cómo funciona en este Oh Ahí despegó poquito Vamos a darle un al Allá al final a ver cómo se porta Déjame darle otro Oh 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 Bueno amigos este fue el avance De la chona